Los aeróbicos son ejercicios físicos muy practicados en todo el mundo. En Ocaña los dirige el instructor Julián Peñaranda en el Estadio Hermes Padilla, haciéndoles conocer a los participantes que realizándolos habitualmente, les ayuda a combatir la obesidad, a quemar grasa y el cuerpo tendrá mayor resistencia y firmeza. ¿Qué hacemos aquí? Clases funcionales, abdominales, bailoterapia, trabajamos con peso. Aquí en el estadio la verdad la iluminación ha sido poca, pero las muchachas y en especial, yo ahí adelante hemos recaudado fondos para colocar iluminación con paneles solares. Pues le hemos aportado bastante al estadio además de la actividad física que realizamos. ¿Con qué fin monté yo las clases? Con el fin de que aquellas personas que no pueden asistir a un gimnasio, vengan y asistan aquí. Son clases bien trabajadas, bien planificadas, bien explicadas también. El único requisito aquí es traer su botecito de agua y muchas ganas, porque aquí estamos para dar la toa para la gente. El profesor que tenemos que es Julián Peñaranda es una excelente persona. Sobre todo, además de ser capacitado, pues es un ser humano que nos ha agradado, porque además de ser el instructor es un gran amigo. Y les invito porque realmente pues solamente es mil pesos el día que usted venga y lo paga. Invitamos pues a toda la comunidad, a las mujeres también en especial, a los hombres también que se pueden acercar aquí. Las actividades que realizamos pues son geniales, a todo el mundo le ha gustado. Manejamos, les entrego nutrición para que la gente aprenda. Una vez a la semana hacemos charlas sobre entrenamiento y alimentación, pues que la gente tenga más conocimiento de qué es lo que realizamos, por qué se realiza. Que es lo principal que todo, no entrenemos con cualquier persona, hay que cuidar la salud. Y realmente pues sí he visto en mí un cambio, porque yo tenía como dice uno sobrepeso, ¿no? Porque muchas veces pues uno por el trabajo y eso pues no va a un gimnasio. Entonces tomé la iniciativa y fue cuando conocí a Julián. Y realmente hasta el momento me he sentido satisfecha, gracias a Dios. Yo creo que mis compañeras, las que estamos acá, también todas nos hemos sentido muy halagadas por él. El valor es muy mínimo y siempre se va a manejar así, son mil pesos. Lo único que cancelas es el día que asistes a la clase. No hay ningún requisito, no hay que pagar semanal, ni quincenal, ni mensual. Pagas el día que asistes a la clase. Los horarios que trabaja Julián Pellaranda son de lunes a viernes de 5 a 6 y 30 de la mañana y de 6 y 30 de la tarde a 8 de la noche. Toda la actividad se realiza en la parte superior de la tribuna del estadio Hermides Padilla.